Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre En Malió, la Habana de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre En Malió, Cuba para siempre La plaza, Cuba para siempre La casa de la conga, la Cuba, Cuba Cuba libre, Cuba libre Cuba libre, La Habana Cuba libre, Maletón Cuba, que viva Cuba Cuba libre, Cuba libre Que viva, que viva Cuba, Cuba Celebrando Cuba libre Cuba para siempre 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 Cuba, Cuba libre